Música Hola que tal colegas, saludo nuevamente en el canal tenemos en esta ocasión un iPhone X que nos han traído porque tiene fallas de audio el audio a veces está bien, a veces también funciona el wifi pero de repente deja de funcionar dice el cliente cuando estas fallas son así muy probablemente son por golpes que le han dado al dispositivo y por tal motivo estas fallas se deben a fracturas o a soldaduras que están haciendo una conexión deficiente hemos separado las placas, hemos armado y el dispositivo quedó con este comportamiento enciende normal enciende luego de pasados unos segundos la manzana se corre el teléfono sigue consumiendo la fuente, no hay consumo de exagerados todo está normal la manzana se corre, a veces se distorsiona y esto se debe a que como ya aplicamos calor para poder separar, volver a unir muy probablemente algunas bobinas que son muy frágiles por los golpes a veces hacen buen contacto, a veces no, ahí vieron como se corrió la manzana entonces más de un compañero aquí se asustaría y diría me pasé de calor, he dañado el CPU y empieza a hacer una cantidad de locuras que no tenía que hacer cuando nosotros revisamos al conector de la pantalla entonces tenemos que en el conector todo está ok todas las caídas de tensión están ok los voltajes que hacen funcionar la pantalla hay voltajes principales como la línea PPV de Main que llega a la pantalla la línea PP3V0 la línea PP1V0 Display todo está bien pero hace este comportamiento las líneas MIPI también están bien cuando tengan esa falla ya como la hemos tenido que enfrentar, busqué rapidito en Google si alguien ya la había compartido no encuentro a nadie conocido entonces lo voy a hacer para que ninguno de ustedes se asuste y piense que dañaron al teléfono cuando tengan esas fallas de una van y revisan a las líneas GPU que son unos bugs que tiene el PMI principal para poder enviar voltajes cuando lo requiera el procesamiento gráfico entonces esas líneas siempre son estas dos de acá una es PPGPU esta casi nunca falla porque esto es multifase como así cuando requiere más procesamiento gráfico entonces pone a trabajar a diferentes bobinas la que siempre trabaja primero es el X0 cuando requiere más procesamiento gráfico más corriente en la línea trabaja el X1 y cuando hay ya un juego 3D un juego con una buena resolución entonces activan a todas las bobinas aunque una falle él va a trabajar así sea con dificultad o sea que no creo que sea este bug porque tiene 3 bobinas es muy difícil que las 3 bobinas se dañen muy difícil que las 3 bobinas se suelten pero esta es la que siempre falla la línea PPGPU es SRAM entonces como es una solita es la que más sufre cuando yo reviso el teléfono a ver que tiene encontramos aquí hicimos un jumpercito de PP1V8 a BOA RAID 3 para que pueda encender porque es Intel si no para hacer el video tenía que haberle hecho software se va a perder la información del cliente luego cuando una tengo que volver a hacer software para que reconozca el Beivan entonces conclusión esta bobina de acá es la que primero ustedes van a revisar primero que no estén corto que no haya nada por ahí uniéndose una esferita o algo pero casi siempre uno las toca así de esta forma y se mueven son muy fáciles de que se desprendan entonces vamos a mirar que está medio pegada ahora aprendan algo estas bobinas que son de este color son muy muy frágiles si ustedes analizan el punto de conexión es sólo una pista pequeña estas bobinas suelen dañarse mucho por su estructura interna de cómo fue fabricada pero la vamos a reemplazar por una bobina de mejor calidad que estaba en otro iPhone dependiendo la fabricación el año de fabricación ellos iban corrigiendo los errores entre ellos a este tipo de bobinas esta bobina la saqué de otro iPhone del mismo lugar y tiene una bobina de mejor calidad esta bobina si la queremos dañar con el motor tool prefiere dañar el disco del motor tool que ella salir entonces vamos a retirar esto con cautín hacemos el video por si algún compañero le llega a pasar reparando una falla diferente se puede asustar empieza a preguntar en los grupos en los grupos le van a decir oye hágale revalina al CPU y luego que le haga revalina al CPU entonces ahora se le apaga luego sale corriendo buscando por ahí por todo Bogotá donde venden una bobina listo vamos entonces ya no saben donde quedó la bobina pero hacia ahí está arribita entonces retiramos esto acá retiramos esta otra ropa ropa Rápido. Listo. Y soldamos esta otra bobina. A la bobina la aplicamos un poquito de estaño. Cuando la teníamos abajo, la colocamos según su polaridad. Esta bobina trae polaridad, el puntico va hacia los pads. Entonces vamos a soldar a esta bobina. Colocamos acá un disipador de temperatura. En este caso una moneda. Aplicamos calor. Sí, son las más frágiles. Casi siempre que tenemos fallas de bobina. Es porque cuando revisamos es ese tipo de bobina. 2, 4, 5, 6, 7. Acá vamos a volver a soldar la board ID. Este jumpersito es para que el teléfono encienda sin tener que pasarle software. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Board ID a 1.8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 10. Vamos a ver si la manzana ya no se corre hacia un lado. Listo, perfecto. Ahí lo vemos encendiendo normalmente. Entonces, muchachos, cuando tengan fallas de estas, de líneas de GPU, les va a tener ese comportamiento, no hay de qué preocuparse, hay que hacer una medición. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional.